En hasta el fin del mundo... Te amaré. ¿Puedo robarte un beso? Yo te lo regalo. No supe valorar tu cariño, tu amor y la lealtad que me has demostrado siempre. Perdóname por haberte hecho sufrir. Las cosas han cambiado. Y yo vuelvo en los brazos de Patricio, porque él y yo ya regresamos.